Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos a la señal de Cancún Channel. Hoy, viernes primero de mayo de 2020, día del trabajo, y bueno, ante la contingencia sanitaria, nadie está en las calles, no hay desfile, y pues todos están en casa cuidándose. Hoy está con nosotros, ¿qué tal? Rafael Quintanar, ¿cómo estás? Él es el enlace. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? El enlace territorial de cultura económica, del fondo de cultura económica. Es correcto, es correcto, claro que sí, Tony. Gracias por esta entrevista, tú dices una propuesta interesante acerca de la educación a distancia. Estamos hablando si hay consecuencias, si es benéfico, ¿qué conlleva este aprendizaje desde casa? Vemos que a lo mejor más del 50% de la población en Quintana Roo puede no tener servicio de internet, algún aparato telefónico inteligente, o incluso sacar copias para estudiar a través del librito que los maestros están entregando. Y además los maestros están cobrando, entonces, ¿cómo están aprendiendo nuestros alumnos en el estado, Rafael? Fíjate que antes de entrar a esta situación, me gustaría recapitular el cómo es que llegamos a esta situación y que tiene que ver con algo que nos agarró de imprevistos a todos en el mundo, que es precisamente por la pandemia del COVID-19, que a decir verdad es algo que nos ha sorprendido. Hasta los países de primer mundo los agarró por sorpresa. Ha costado mucho dinero, muchas vidas siguen costando día a día. Y todo esto nos lleva precisamente a la necesidad de romper paradigmas y entrar a dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que debe de ser una forma de vida diferente. Y que tiene que ver con algo que se nos venía constantemente señalando, que era el tema de la tecnología, de hecho pudiéramos decir que estamos en la era de la comunicación y que curiosamente lo que muchas veces no se da y que ha propiciado una serie de vaivenes sociales es eso, la falta de una comunicación adecuada, correcta, positiva, propositiva, constructiva. Y obviamente esta pandemia nos ha llevado a un punto de poder exhibir lo que no estábamos suficientemente preparados. Y quiero decir que no está mal, no es del todo malo que podamos llegar a un punto de partida nuevamente para poder identificar lo que carecemos, lo que requerimos reforzar, poder buscar otros mecanismos, otras alternativas o en algunos casos hasta atender algunas áreas que no se estaban realizando. Y es por eso que llegando al punto del tema que ahora nos ocupa, que tiene que ver precisamente con la educación a distancia, pudiéramos revisar que nos encontramos con algunos factores que incluyen para que se podamos volver a México un país muy competitivo. Uno de ellos es precisamente el hecho de que tenemos que buscar que nuestros docentes puedan hacer un uso eficiente de la tecnología, el manejo de las TICs, que es una nueva modalidad y que requiere que podamos capacitar a todos nuestros docentes para que lo hagan de manera eficiente, oportuna, se aproveche el tiempo. Y en este sentido también, posteriormente a que puedan documentar el uso de la tecnología, también habría que prepararlo en lo que es precisamente la elaboración de la tecnología. Rafael, un momento, ¿puedes pegarte más el micrófono o acercarlo? Sí, así está bien. Bueno, mira, yo creo que hace falta también el poder enseñarles a los docentes a elaborar material que les permita el transmitir el conocimiento a través de las TICs. No es lo mismo el pararte frente a un aula de clase de manera presencial que hacerlo a través de las TICs. Entonces, ahí nos surge una propuesta que a continuación te voy a hacer mención. Pero antes de eso, quiero comentarte que tenemos otro problema que ya se ha identificado que tiene que ver con cuántos estudiantes tienen acceso a educación a distancia. Y nos encontramos con algunas variantes. Uno, número uno, hay quienes no tienen internet, acceso a internet. Y número dos, los que no cuentan con algún equipo, herramienta, instrumento tecnológico que le permita acceder a la educación a distancia. O hay quienes no tienen ninguna ni otra. Entonces, viendo esta situación, aquí si te das cuenta ya tenemos el tema de los docentes, el tema de los estudiantes, y luego dicen que hay que, como padres de familia, acompañar en el enseñanza-aprendizaje a nuestros hijos. Correcto, eso es lo ideal. Pero también hay que tener en cuenta que el nivel educativo que tenemos en el país es bajo. Entonces... Claro, vemos que algunos padres también no tienen la capacidad ni la paciencia para estar frente a los niños y ponerles la conexión, estar pendientes y guiarlos en sus tareas, incluso ni en las materias que están tomando por línea. Por supuesto, no tienen la paciencia, no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento. Porque tenemos un nivel educativo muy bajo todavía en nuestro país y que es el momento precisamente que nos da la pandemia de poderlo aprovechar, de ver más allá, de aprovechar el tiempo más allá de lo que se pudiera establecer en un horario estrictamente escolar. Y de hecho, ya hay varias personas que han reflexionado en esta situación. Y nosotros, en este sentido, hemos buscado de manera particular y por la inquietud que nos da y el amor a la educación, algunas alternativas. Hemos hablado con la gente de Fundación Telmex para que nos ayuden a resolver este tema, toda vez que con ellos hemos hecho alianzas estratégicas en materia de educación años anteriores aquí en Cancún, cuando nos tocó instalar la biblioteca digital que está en la biblioteca Enrique Barosio. Le hicimos junto con Fundación Telmex de manera coordinada. Cuando logramos introducir precisamente el uso del internet gratuito en el Parque de Las Palapas y otros parques de Cancún, también lo hicimos con Fundación Telmex. Y esa relación la hemos mantenido, hemos platicado con ellos y les hemos hecho saber la inquietud, la necesidad, la urgencia que se tiene. Y también porque sabemos que hay una alianza por México con el empresario Carlos Slim y el presidente de la República que se puede traducir en un beneficio para México, considero yo. Entonces, en ese sentido, ya nos ofreció Fundación Telmex podernos prestar sin ningún costo el uso de su plataforma, que es una plataforma con mayor capacidad, con mayor seguridad, que esté encriptada, que es más amigable para el funcionamiento y el trabajo que se pretende hacer en materia de educación y sin ningún costo. Y por otro lado, ya estamos en pláticas para atender el tema de la necesidad de los estudiantes que no tienen internet o que no tienen algún instrumento y en el cual ellos pudieran participar en alguna especie de convenio, colaboración, donación, venta o algo para atender este problema. Quiero decirte que también creemos que lo correcto sería que la Secretaría de Educación, primero que nada, antes que otra cosa, hiciera un curso en línea con todos los maestros para enseñarles a usar las TICs. Sabemos muy bien, de buena fuente, de familiares y amigos conocidos que sus maestros no saben, algunos no tienen la experiencia. Creo que hay que reforzar, y no lo estoy haciendo en un afán crítico ni destructivo, sino en un acto propositivo que ayude a fortalecer el conocimiento de todos para ser competitivos como mexicanos. Y a su vez, a través de ese curso, poder aprovechar. Yo creo que si aprovechamos y elaboramos un tutorial que se los podemos enviar a todos los maestros para que a su vez ellos lo puedan traer como su refuerzo y apoyo cada que crean que sea necesario cuando vayan a dar sus clases. Y posteriormente, cursos que se pueden tomar en línea y que va a servir como una práctica constante del uso de la tecnología de actualización en la elaboración de materiales. Creo que esto sería importantísimo. Y también, de manera paralela, creo que se puede hacer un censo sin mayor problema y que lo pudiéramos hacer un censo nacional, yo diría, en una semana cuando menos. Si tú divides la responsabilidad por los secretarios estatales y ellos a la vez por sus responsables municipales, por escuela, por maestro, creo que pudiéramos checar cuántos niños se conectan el día lunes, cuántos el día martes, miércoles, jueves, y saber a ciencia cierta cuántos no se están conectando y quiénes son ellos que no se están conectando para que a su vez se les pueda tratar de localizar de manera telefónica y ya como última, última opción, irlos a ver de manera personal a su casa. Así pudiéramos saber con mucha claridad si lo que no tienen es internet o no tienen algún equipo electrónico o simplemente no tienen nada y tener el nombre, el apellido, la dirección para saber de qué nivel de problema estamos hablando y cómo lo vamos a resolver. Y creo que no es un imposible. Tan es así que los que hemos estado en campañas políticas sabemos cuánto se invierte muchas veces en ese tipo de tecnología para cuestiones electoreras, electorales de campaña y que después no tienen mayor beneficio. Así es. Rafael, antes de nada voy a darle la bienvenida a mi compañera y amiga periodista María Luisa Vázquez que ya logró conectarse. Mari, ¿qué tal? Bienvenida a esta plática con Rafael Quintanar y la situación de la educación a distancia en Quintana Roo y en México pues con motivo de esta contingencia del COVID-19. Bienvenida. Buenas tardes, Toni. Gracias por la oportunidad. Y también buenas tardes a Rafa. Pues yo en lo personal quiero compartir la experiencia que he tenido en las últimas semanas en que a mi trabajo periodístico lo he desarrollado en el tema de educación y he estado muy de cerca y seguido toda esta parte de la educación a distancia. Precisamente te invité para esto, Mari, para comentar esta situación que estás muy de cerca y tienes el pulso de cómo están trabajando y aquí, bueno, no escuchaste bien la propuesta de Rafael Quintanar, tienes el enlace territorial del Fondo de Cultura Económica de la Secretaría de Cultura a nivel general, donde propone varias acciones a través de un convenio con Telmex y que facilita una plataforma para que todos los maestros también se puedan capacitar, los padres de familia también puedan tener acceso y para aquellos jóvenes que no tienen internet, facilitar. Entonces, adelante con tu comentario y para ponerte en contexto de la plática con Rafael. Pues yo creo que a partir de todo esto que hemos pasado, que estamos pasando de lo de la emergencia sanitaria, pues una de las grandes lecciones que está dejando esto es preparar al país para dar un salto en el tema de la educación a distancia, porque pues a pesar de los esfuerzos que se que hagan las autoridades de los tres niveles de gobierno, la verdad es que se han estrellado contra la realidad o con la realidad en el sentido de que no hay infraestructura, no se han generado las condiciones ni legales ni menos tecnológicas para que las personas puedan acceder a este tipo de educación. Yo hice recorridos en las colonias que están más apartadas, por ejemplo, de Cancún, que se podrían un poco equiparar a las comunidades de la zona maya porque no tienen acceso a internet, en algunos casos apenas tienen televisión y la señal es deficiente. Entonces, hay muchas carencias en las que creo que los legisladores, tanto locales como federales, sí deben de poner como de prioridad de prioridades el tema de la educación a distancia y diseñar toda la parte del andamiaje legal para generarle pues validez jurídica a esto, porque ahorita la verdad es que ya todo esto se está dejando a buenas intenciones de los maestros, como de los alumnos y de los padres de familia. Ahí vamos a ver ya cuando regresen a la escuela los chicos, pues en qué condiciones vuelven, porque si bien es cierto que esto, por ejemplo, el tema de aprender en casa está bien diseñado desde la plataforma, pero no hay condiciones tecnológicas, digamos en la zona urbana sí, porque puedes acceder a través de las plataformas digitales, incluso de televisión con señales de paga, pero no en las comunidades, eso es una realidad. En Quintana Roo, por ejemplo, es un ejemplo de que hay fuertes carencias. La Secretaría de Educación de Quintana Roo abrió, o el gobierno de Quintana Roo abrió el sistema quintanarroense de comunicación social para el programa de aprender en casa. Sí, pero no están funcionando estos programas, la gente no se está conectando. No se está conectando no solo porque no quiera, sino porque no puede. Sabías tú que, por ejemplo, el sistema no tiene alcance, y de eso nos dimos cuenta en su propia página, alcance ni en José María Morelos, ni en Lázaro Cárdenas, ni en Tulum, ni en Cozumel, y la televisión, pues, es de todos sabidos que el sistema, pues, tiene carencias. Y así, ese es un ejemplo, la verdad. En el caso, con la propuesta de Rafa, como siempre, él siempre trae muy buenas ideas, pero también ya es tiempo de que la autoridad legislativa sí vea y sí ponga mucha atención de que esto que estamos pasando ahora debe ser la gran lección de varias cosas, y entre ellas, de generar todas las condiciones legales de infraestructura para dotar al país de mejores condiciones tecnológicas de comunicación para desarrollar precisamente la educación a distancia. Así es, Mari, lo que coincidimos contigo y con Rafael en su propuesta de que a través de Telmen se podía ampliar esta red, y como dice Rafael, es que México se vuelva un país de primer nivel en tecnología. Rafa, entonces, esto habla que definitivamente, pues, así como está la situación de COVID ante la contingencia, se va a prolongar más la entrada a clases de este ciclo escolar, cómo está la situación, cómo lo palpas, y cuándo ya se podría estar aterrizando esta tecnología o este convenio que estás hablando con Telmen. Mira, estamos buscando que se pueda dar a la brevedad posible. Nosotros estamos más que claros de que, dadas las condiciones de una falta de comunicación asertiva hacia los ciudadanos, de la magnitud de lo que implica el tema de la pandemia, poder entender la necesidad de quedarse en casa y poder cuidarnos entre todos para salir lo más pronto posible, esto no va a ser tan rápido como se pensaba. Es más que evidente que no se va a regresar, cuando menos en este ciclo escolar, a la escuela presencial. Por lo tanto, toma, suma relevancia la atención al resolver los problemas que se tienen hoy para la impartición de la educación a distancia, y que no sea nada más un tema por la situación de la crisis, sino creo que si logramos establecer, como muy bien comenta María Luisa, las reglas, las leyes que puede hacer el andamiaje, el día de mañana ya la tecnología puede ser parte sustancial en el ejercicio de la educación de manera permanente. Pero me parece que antes de atender el tema legal o las iniciativas, propuestas que se puedan estar construyendo, me parece que es un llamado de atención de mucho mayor profundidad, de carácter ético y moral, para los que hoy en día tienen la responsabilidad de manera directa de tomar decisiones. Me parece que es un tema más que otra cosa de entender la realidad, de que viéndolo y basándolo en lo que es un tema comparativo entre un fenómeno natural, un huracán, como los que hemos vivido en Quintana Roo, y nos han lastimado fuertemente en la economía y en las afectaciones materiales, humanas que se han vivido. El tema del COVID es algo muy diferente, por lo tanto creo que deben de entender los que todavía no les cae el 20, que es una oportunidad de vida y para eso hay que atender muy bien los que están en el gobierno de manera directa en la toma de decisiones. No se trata de aparentar el cumplir, que crean que estamos cumpliendo. Creo que es más allá, creo que es un tema más ético, es un tema de honestidad. Se nos está dando una gran oportunidad para aprovecharla y de alguna u otra manera revisar lo que se tiene que hacer sin mayor complicaciones. No es ni siquiera un tema oneroso económicamente hablando comparado a los números que hemos estado viendo, que están inscribiendo para atender aparentemente temas que no están atendiendo tampoco. Entonces yo seguiré empujando la propuesta que estamos haciéndole llegar al secretario de Educación. Hemos buscado también... ¿Ya la hiciste llegar de manera física en alguna carta o algo o todavía están en plática? Ya la hice llegar al secretario de Educación vía correo electrónico. Ya le hice llegar de manera... A través de un correo electrónico también a la secretaria de Educación. Hemos avanzado, curiosamente, con las personas de Fundación Telmex, de la empresa Telmex. De hecho, ya pusieron a la disposición la plataforma sin ningún costo. Ellos tienen manera de resolver, curiosamente, los problemas que nos mencionaba María Luisa. En el tema de la tecnología, los alcances, el uso del Internet. Y también creo que tienen los instrumentos, las herramientas y los recursos para podernos ayudar a resolver este tema. Es un tema de voluntad política, de poder darle atención a un tema que es sustancial, porque derivado de la educación se pueden hacer grandes transformaciones a un país, hacerlo más libre, más culto, más civilizado. Bien, sin duda, eso es lo que queremos todos los mexicanos, ir avanzando en la tecnología, ir subiendo a un país de primer nivel. Mari, ¿cuáles son tus expectativas para ir sobre la educación? ¿Cuáles son las últimas declaraciones? ¿Cómo estás viviendo esa situación? Bueno, esto que dice Rafa, la verdad, es muy interesante. Y ojalá se logre, cualquier paso que se logre, sería muy bueno, muy bienvenido. Por ejemplo, lo de la Fundación Telmex, que tiene gran alcance y sí tiene capacidad. Yo creo que ya sería cuestión también ya de proponer, desarrollar propuestas para hacer solicitudes. Por ejemplo, la Fundación Telmex, cualquier cosa que se logre va a ser muy buena, sobre todo, pero los espacios, aquellos donde no hay, pues no llega a la red y es muy necesario el tema de la educación a distancia. Y en el caso, por ejemplo, del programa Aprende en Casa, que si bien tiene sus beneficios o sus bondades, vamos, pues la verdad es que también ahorita la gente está, en el caso al menos de Cancún, está muy metida en su problemática económica, su crisis económica que aparece. Ustedes saben que, pues aquí, la actividad económica preponderante es el turismo. Se cae el turismo, se cae absolutamente todo, todo. Entonces, ayer nos comentaba un exdirigente magisterial que veía con preocupación que, pues, que los niños... Es difícil que los padres se conecten con los niños y, a su vez, los niños se conecten con los maestros. Es complicado, sí, él le ve beneficios al programa, pero no ve que esto vaya a ser al menos la solución para sacar adelante lo que resta del ciclo escolar. Definitivamente, así es, Mari, porque también hay esa dificultad en cuanto a las clases y poner calificaciones. Se hablaba de que cómo van a calificar los maestros si ni siquiera ellos mismos a veces saben conectar, no hay una coordinación, cómo revisan las tareas. Entonces, sí, es muy complicado cómo van a salir estos alumnos, tanto de todos los niveles, desde primaria, preparatoria, secundaria, universidad. Entonces, es complicado ya aceptar las calificaciones de este ciclo escolar. De hecho, él que está frente a grupo, perdón, me decía que para el tema de evaluación es complejo. Bueno, y bueno, ya metidos un poquito en esto, pues, ¿cómo evalúas a un chico que luego a veces ni siquiera tiene comprensión? No es lo mismo que te den una explicación así como general a través de una pantalla, porque luego los chicos que no tienen capacidad de comprensión hay que volverlos a repetir, etcétera, ¿no? No, además te dejan un mundo de tareas, te dicen, hazme una tarea de 30 hojas que ni siquiera el maestro revisa. Y todo es mecánico, todo es mecánico, no hay manera de evaluación. Pero bueno, esto ocurre en medio de toda esta emergencia, en una situación inédita para la vida moderna del país, de la que, bueno, pues se tiene que sacar una lección, ¿no? Y esperemos que sea a favor. Que sea a favor y que sea rápido. Rafa, ¿tu último comentario? Mira, yo creo que, insisto y reitero, es un tema de voluntad, de que los actores involucrados de manera directa rompan las barreras mentales, empezando por el magisterio y su sindicato, por la Secretaría de Educación y la burocracia, y entiendan que conocemos modelos exitosos que han no nada más educado, sino hasta alfabetizado a través de la televisión, la radio, y hoy la tecnología del internet te permite voz e imagen, imagen y voz. Entonces, si empezamos precisamente por darle este curso a los maestros del uso adecuado de la tecnología, y luego generamos un acompañamiento con los niños a través de las plataformas, podemos lograrlo. Ahí tenemos el ejemplo de Cuba, hombre, aunque les cueste mucho trabajo reconocerlo. Cuba alfabetizó, Cuba enseñó a construir casas, hacer infinidad de artes y oficios a través de la televisión. Hoy el internet es mucho mejor porque te permite esa comunicación directa con tu maestro a través de la imagen y el audio, como lo estamos haciendo en este momento. Solamente es voluntad. Y por otro lado, quiero decirles que se ha sumado también una plataforma que se llama Tabela, que ellos se dedican a dar asesoría a personas que tienen problemas con matemáticas, física, biología, y que de alguna u otra manera también imparten la asesoría para la guía de estudios del CENEVAL para el nivel media superior. Y tú comentabas algo, María Luisa, muy acertadamente la situación particular de Cancún y que tiene que ver con un tema de educación también. Ya en México se planteó la educación media superior como una obligación para la cuestión laboral. Ya fueron parte de la educación básica, ¿no? Es la educación básica. Y cuando revisas, empezando por los policías, no todos tienen eso. Entonces hay muchos que están en la ilegalidad. Y creo que ahorita, mejor que nunca, calculando empezar en mayo, junio y julio, yo creo que todavía estaremos en casa, pudiéramos aprovechar, entrar a esta plataforma y obtener la asesoría gratuita de la guía de estudios para el examen de CENEVAL, irlo haciendo con calma y una vez que volvamos a la normalidad, por llamarle así, estas personas puedan estar solicitando la aplicación de su examen para poder concluir con la educación media superior. Creo que estaríamos dando un aprovechamiento importantísimo. Creo que otra oportunidad como esta nunca más se nos podría brindar y ojalá y no se nos brinde nuevamente. Creo que hay que aprender de esta experiencia, pero también de este marco de oportunidad que hoy tenemos, que tenemos que reflexionar. Ojalá la Secretaría de Educación también meta muchos mensajes de valores. Y también aprovecho para que nos sigan a través de las redes en el Fondo de Cultura Económica. Los sábados tenemos a través del Facebook programas de mediación de lectura, fomento a la lectura, como parte importante del aprovechamiento del tiempo en estos momentos. El leer es importantísimo para poder alcanzar a comprender cualquier área de la educación básica y media superior o cualquier área de la vida. Creo que la lectura nos da un marco de oportunidad impresionante. Rafa, el compromiso de invitación, que nos conectemos y que invites a algún representante de la Fundación Telmex, con quien se está llegando a estos acuerdos. Platiquemos cómo va el avance. Y el próximo viernes a la una de la tarde nos conectamos. ¿Cómo ves la propuesta? Por favor. María Luisa, también estás invitada. Saludos a los dos. Muchísimas gracias por estar participando en la señal de Cancún Channel con este tema importante y pues viviendo de forma típica esta situación en esta cuarentena. María, ¿cómo la estás pasando? Ay, bueno. ¿Trabajando desde casa ya? Sí, tratando, intentando. Muy bien, pues hay que darle con ánimo. Ya falta un día menos de la cuarentena. Sí, saludos a los dos. Muchísimas gracias. Quedamos aquí y nos despedimos de nuestro auditorio de Cancún Channel. Gracias, Rafael Quintanar, enlace territorial del Fondo de Cultura Económica de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Ya está el compromiso. Nos vemos el próximo viernes y establecemos contacto con algún representante de la Fundación Telmex para darle seguimiento a esta entrevista. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, nos vemos. Que tenga un buen fin de semana. Mantenga una sonrisa. Sea feliz. Y pásenla bonita con toda la familia. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.